Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a enseñarles el progreso del pollito de luna y pepito. Y también una cosa acerca del cactus, pero le enseñaré al final del video. Bueno, ya la enseñé, pero hablaré acerca de él al final del video. Vamos a girar el teléfono. Perdón, activé el flash, pero ahí está el pollito, miren. Miren que ya tiene unas plumitas azules en la cola y en la cabeza tiene amarillo. Así que puede ser la posibilidad de que sea como su papá. Pepito o unas combinaciones, aunque creo que va a ser como su papá. Por aquí están los de la voladera. Blanquito, blanquita. Le puse aquí esto. Y por ahí... Aquí está su voladera nueva, que no los he pasado. Estoy preparando todo para poder pasarla y chicos, esperemos. Suelen que ser pacientes. Aquí tengo un juguito de melón. Esto es sabroso. Pero bueno, no importa. Eso no es el tema del video. Al final, bueno, está bien bonito el pollito. Le faltan solo unas... Dos, tres semanitas para que salga del nido y se vaya directo a la voladera. Bueno, no va a irse directo a la voladera porque primero tiene que aprender a comer, luego a volar y se va a la voladera. Ahí sí va a vivir más tranquilo. Pepito siempre no era pendiente de él y de su... pareja. Su novia, por así decirlo. Vamos a revisar. Miren, ahí está Luna. Que bueno, chicos. No está bien grabar con el flash, pero... Bueno. Lo activé por... El error. Ahí está Pepito. Bien bonito. Y ahora vamos a pasar con lo que les iba a decir de la... del cactus. Miren. Le salió esta... pelotita aquí de cactus. Es que chicos, miren nada más. Está precioso. Dejen en comentarios si les gusta. A mí en lo personal me fascina, me encanta. Y esta plantita también. Pero chicos, vamos a hablar un poquito de lo que voy a hacer que sería lo siguiente. Primero que nada voy a... Primero, después de reproducir a Luna y a Pepito con esta anidada que tienen van a ir con otra anidada. O sea, este pollito sale de aquí. O sea, sale del nido. Espera unas dos semanas más o menos después de salir al nido y se va a la voladera. Después de ir a hacer a la voladera ellos dos van a seguir criando. Una anidada más. Son... Se recomienda son dos nidadas. Yo también se los recomiendo. Pero chicos, dos nidadas el Luna y después ellos se van dos semanas allá a la voladera a socializar con sus amigos. Y después estos dos esta parejita se va a ir para acá a criar. A ver qué tal. A ver qué tal está la máquina. Solo quiero probar. Estos dos hasta el momento han sido buenos padres. No es por engañar. Pepito anda al pendiente. Luna también anda al pendiente. Defiende mucho al pollito. Y bueno chicos, yo creo que ya podemos dejar el video por aquí. Lo dejamos aquí. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.